Un soldado a casa o regreso y un niño enfermo se curó Y hoy no hay trabajo en el bosque de la lluvia Un desamparado se salvó por causa de una buena acción Y hoy nadie lo repudia Aleluya, Aleluya, Aleluya Un ateo que consiguió creer y un hambriento tiene de comer Y hoy donaron una iglesia una fortuna Que la guerra pronto acabará Que en el mundo vinreine la paz Que no habrá miseria alguna Aleluya, Aleluya, Aleluya Aleluya, Aleluya Porque la norma sea el amor Y nos gobierne la corrupción Sino lo bueno y lo mejor del alma pura Porque Dios nos proteja mal el final Porque un día podemos escarmentar Porque acaben con tanta furia Aleluya, Aleluya, Aleluya Aleluya, Aleluya 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 Aleluya